Hola mi gente hermosa, como ha estado en este momento pues Aquí estamos en otro video con nuestros compañeros El día de hoy pues, ahí está nuestro compañero Antonio Va a hacer unos arreglos en unos En unos floreros A ver que pasa Va a quedar bien calidad Hoy andai Adira con su carro tirando basura ¿Quién se quiere montar en mi pirigüela? ¿Algunos de ustedes se quieren montar? En mi hija y lo que se... Y me voy y lo va bien, tengo un guinda Esta ramita de aquí no está muy bajada Bien Se le iba el machete por detrás O se lo venía para adelante ¿No? 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 estamos tratando que quede bien caldera esta flotita verdad porque que como todo verdad quiere un tiempo de poder y esta herramienta que tiene aquí se mira muy baja y quedó bien